No sabes lo que es que te corten las alas No sabes lo que es que engaden en tus pies Mi segunda jovia negra ha sido segregado Por el error que tuve, olvidado estaré Y es que estoy encerrado en este horrible principio Mi prisión La cara del olvido reflejada en la pared La ausencia de la piel se convierte en dolor Heridas que nos han lanzado a mi temor De ser desahuciado a la mano en la mano Y es que estoy encerrado en este horrible principio Mi prisión Mi prisión No sabes lo que es que te corten las alas No sabes lo que es que engaden en tus pies Tanta soledad es lo que estoy viviendo Tú no sabes que tan lejos se encuentra en el amor Estoy encerrado en este horrible piso Mi prisión Mi prisión Amasi lo que es que te corten las alas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!